Como veis, las obras están ya muy avanzadas, la obra civil prácticamente está finalizada y ahora falta la fase de obra de instalaciones. Aprovechando la obra del tranvía, se han hecho también mejoras en todo lo que es el barrio de Avechuco y en ese sentido pensamos que las mejoras suponen, en su conjunto, y junto a lo que supone el nuevo servicio del tranvía, una mejora importante que va a afectar a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del barrio de Avechuco. El objetivo que tenemos es que esta fase de instalaciones se pueda desarrollar ya de forma inmediata y que el servicio del tranvía pudiera empezar a funcionar en el mes de julio de este año. Ese es el objetivo y espero que, así me lo asegura, su altra envidia esa área que es un objetivo que cumpliremos.